¡Piéntame y cállame! ¿No crees que te tengo miedo, Carl? He captado tu olor y... ¡Aaah! Yo también he captado. ¿Sabes tú? ¡Apesta! Continúo. Por favor, no vuelva a hacer eso, señor Cash. No me ayuda. Siento lo del collar, pero... ¿Qué podemos hacer si manda al hospital a tres guardias? Puede ponerme lo que quiera, doctora. Esto no me hace más que cosquillas. No me importa esperar aquí. Esperaré a Batman. Volverá... y me mataré. Luego a Cash... y luego a usted. Ni lo sueñes. Le falta... ahora. y luego a usted otra vez. Estamos en tuyos. ál más, y esto cae al agua. La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, Craig. 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 No lo hagas. No lo hagas, Craig. 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 Heeeu! ¡Gracias! 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 Ya tengo suficientes escolas. Tengo que volver a la Pazcueva para crear el Antídoto. Ah, ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema 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 Comiéndome hasta tus huesos No será un problema 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 ¡Gracias! El agua con titán parece corrosiva, pero no debería ser un problema para el traje. ¿Qué has averiguado? No sé si estás preparado para esto. No, pero adelante. Joker está bombeando todos los residuos del proceso del titán a esa cámara. Sirve como tanque de almacenamiento natural y cuando está lleno, vuelve el agua al río Bota. Normalmente no pasa nada, pero... Pero esta vez está lleno de titán. ¿Cómo no? Estoy en ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Según los planos que tengo archivados, hay tres alas de control. La primera la tienes justo encima. Las cerraré todas. ¿Qué pasará si el titán llega hasta Gotham? No llegará hasta Gotham. ¡Oh! ¡Es evidente que haces trampas! ¡No llegará hasta Número! ¡Suscríbete! 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 ¡Holás! ¡Podéis oírme! Por amor de... ...supondo que eres tú, Batman. ¡Pues disfruta mientras puedas! Estas cuevas serán... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paciente Waylon Jones! Los progresos son lentos. ¿Qué pasó en esa casa? Solo negocios. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios dejan una casa llena de cadáveres mutilados? No me gusta que me hagan perder el tiempo. Si alguien no paga, hay que darle una lección. Me debían dinero. Así que les mató y descuartizó sus cuerpos. La policía nunca encontró nada. Tenían que haber mirado en las alcantarillas. ¿Insinúa que los ocultó allí? Al cabo de un rato. Normalmente tardo unas ocho horas. Es hora de irse, cocodrilo. ¡Arriba! ¿Lo habéis oído? ¡Disparad a matar! ¿Está ahí abajo con vosotros? ¡Dejándoos a todos en vínculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Batman! ¡Déjate ver! ¿Esta es tu bad cueva? Si no impedís que llegue a la sala de control, os echaré personalmente a las plantas de hiedra. Dicen que les encanta comer insectos. ¿Cómo veo delito de esto? ¡Escuchadme! ¡Batman está ahí abajo con vosotros! ¡No debe llegar a esa sala de control! ¡¿Entendido?! ¡Ese tío está loco! ¡¿Por qué me habré metido en esto?! ¡Esta cueva será la tumba de Batman! ¡No temáis! ¡Las masas de plantas venerosas ya habrán detenido al murciélago! Y si no, siempre podáis hacerlo vosotros. ¿Qué diablos espera? Cuando el Joker hace algo, Batman hace algo a cambio. ¿Creía que no se daría cuenta? ¿Qué ha sido eso? ¡Está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es demasiado pedir! ¡Despejado! La sala de control está vacía. ¡La sala de control es mía! ¡Pum! ¡Pum! ¡Otro que muerde el palco! ¡Vamos! ¡Ya ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis bien? ¿No notáis la presión? ¿Según vais cayendo uno por uno? ¿Ya habéis oído al jefe? ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡No se excluyen demasiado yo mismo! ¡No quiero dejarle ahí! ¡Tenemos problemas más gordos! ¡Buscad al murciélago! ¡Buscad al murciélago! ¡Buscad al murciélago! ¡Pero qué va! ¡Buscad al murciélago! ¡Buscad al murciélago! ¡Busad al murciélago! ¡Qué diablos eres! ¡Muere! ¡Muere por el aire! ¡Puede atacar desde cualquier lado! ¡Batman ha estado muy ocupado! ¡No habéis notado si falta alguien por ahí abajo! ¡He dicho que le tengáis al murciélago! ¡Es que nadie me escucha! ¡Es como si no quisierais que Uki es una plaga de plantas mutadas y mejoradas por el titán trapando por Gotham! ¡No habéis una venace! Discutí con el último grupo de médicos jóvenes e ilusionados Me aburrían con teorías e ideas que demostraban que no tenían ninguna teoría de cómo curar a esos animales Solo una compartía mi visión Le ofrecí la oportunidad de explorar sus sueños y ella aceptó ¡Haremos un buen equipo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La primera bomba ya está inutilizada Bien, ya solo quedan dos ¡Te voy a rajar pedacito a pedacito! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡HHHH! No, 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 no... No, 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 no. ¿Y luego qué? Le colgó por los pies y le dio una paleta de muerte. Lo dejó hecho mal. ¿Y pagó? Se lo gastó todo en las casas. ¿Cómo? ¿Le dejaste que se saliera a la cara tuya? ¡Está! ¡Aprende parezca ellos estúpidos! Pero no os he puesto ahí abajo para eso. Está intentando botar la corriente. ¿No os alejáis? ¿Qué te he hecho? ¿Está claro? ¿Creéis que mande a Harley? ¿Creéis que vaya a otro? ¡Te voy a dar una paleta de muerte! ¡Certo! ¡Dale! ¡Estoy bien! ¡Te voy a abrir una paleta! ¡Te voy a abrir una paleta! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Oráculo, he cerrado la segunda bomba Ya solo queda una He desactivado la tercera bomba Me vuelvo a la superficie para localizar a Yedra Me llama si necesitas algo No, no, no Entrevista con paciente, Waylon Jones, alias Cocodrilo Asesino Anoche el paciente fue pacificado tras un intento de fuga Guardia Aaron Cass está en el hospital Los informes dicen que el paciente atacó a Cass Y en el forcejeo se comió su mano izquierda Cass tiene suerte de estar vivo Ha perdido mucha sangre Y yo casi me ahogo con esa mano tan huesuda que tenía Eso es asqueroso, podía haber muerto Para mí no es más que comida Y una vez que pruebo algo Quiero comerme el resto Usted ya me entiende Llevaoslo de aquí, ya También tengo su olor, vieja Ya nos veremos Tic, tac, tic Havoz, huahko Ha ha Ha, 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 ha ¡Sé que estás ahí abajo, Batman, fastidiándome mis planes! ¡No esperas a dónde estás! ¡Te puedo mandar a vuestra respeto! ¡Cuál espero que no me haga mucho daño! ¡Vamos! 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 ¡Túmbale ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nosotras nos convertiremos en la fuerza más poderosa del planeta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tuilitán y Tuilití lo han visto ¿Puedes verlo tú? ¿Puedes verlo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Por fin has llegado! ¿Te gusta como he decorado el sitio? Mis pequeños están creciendo, Carmen. ¡Ven a ver! ¡Gracias! 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 ¿Estás preparado para mí? ¿Crees que podrás conmigo? ¡Estoy esperando! ¡Vengo! ¡Gracias! 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 Estaré como lo hice, papi. Jo, mambo. ¡Gracias! 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 Estás muerto y enterrado, querido. ¡Gracias! Nice... ¡Gracias! ¡S winterbinumaaaah!! Idita a살iuti Ayia! Electrumbna oturmar Nerds ¡Gracias! 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 Brindete una fuerza más poderosa. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Para! Mis pequeñas sufrirán contigo durante mi vida. Mis pequeñas sufrirán contigo. 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 ¡Dale más fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien hecho, Batman! ¡Te mereces un premio! ¡Tu viejo amigo, el comisario Gordon! ¡Oye, parece un poco hecho polvo! ¡Vamos a animarle! ¡No! ¡Batman! ¡Aléjate! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos! ¡Intentas resistirte a cambiar! ¡Eso no vale! ¡Vamos, ríndete! ¡Oh! 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 ¿Quieres jugar duro, Batman? ¡Sí! ¡Tú decides! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuchicuchi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás fastidiando mi gran noche! ¡Meses de planificación, Algarete! ¡Sólo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo! ¡Riéndote y desangrándote en un rincón! ¡Pero hasta eso me has negado! ¡No tengo nada por lo que he vivido! ¡Ugh! ¡Ah! 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 No tengo que grabar! ¡Saludos, Gotham! ¡Soy el Joker! ¡Arcam es mío! Pronto desencadenaré una locura sin precedentes por las calles de Gotham. Pero primero, alzad la mirada hacia los tejados para presenciar la destrucción final de vuestro querido caballero escudo. ¡Desde entonces estamos sobrevolando la torre... ¡Esperad! ¡Ay, Joker empieza a moverse! ¡Ah! ¡A jugar, Batman! ¡Vamos a darle a sus paletos algo de qué hablar! ¡Dos pirados en un combate a muerte! ¡Y solo por esta noche! ¡Démosle la bienvenida a nuestro árbitro estallado! ¡Así que, venga, cambia! ¡Vuélvete loco! ¡Es la única forma de vencerme! ¡Lo estás deseando! ¡Jamás! ¡¿Has malgastado el antídoto en ti mismo?! ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Eres de risa! ¡Pero me has fastidiado la diversión! ¡Y por eso! ¡Teñiré todo Arkham con tu sangre! ¡Vamos a bailar el tango! ¡Vas a perder todo el mundo! ¡Eso tiene que doler! ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡No! ¡No dejes que te peguen! ¡Ya vamos a jugar! ¡Un pan en el suelo! ¡Un parten en la cara! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡No! ¡Uy, te ha delido! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Dios! Ese que veo es el helicóptero de Jack Reiner ¡Habitantes de Gotham! ¡Disfrutad de esta noche! ¡Será la última! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! Creo que es una decisión uránime, ¡soy! ¡Más helicópteros! ¡Qué emocionante! ¡Suéltame! Cuando salga de aquí, voy a arrancar la maldita cabeza ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Lis chicos me necesitan! ¡Adentro, chicos! ¡Zurradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado con la cabeza, Batman! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Te voy a dar! ¡Bueno, señora! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Pegas como una niña! ¡Bien! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! Voy a daros algo para las noticias de la mañana, Gotham. ¡Cuánto está! ¿Qué estás haciendo? ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Enseguida vuelvo, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Hacedle un traje nuevo de mi parte! ¡Cuidado! ¡Creo que es una decisión larga! ¡Soy el viejo! ¡Como un viejo! ¡Eso tiene que dar! ¡Joder! ¡Pero no te vas a nacer! ¡Pero no te vas a ver! ¡Pero! ¡Pero no te vas a nacer! ¡Qué! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Soy bien! ¿Te voy a volver? ¡No te voy a volver a. ¡Ya te voy a volver! ¡Le voy a volver! ¡JazzRider, ¿me oyes? ¡Tengo un mensaje para todos los fans! que me adoran en esta noche gotham he vencido a vuestro querido caballero oscuro no estéis tristes ahora vais vosotros vamos a bailar el tango discúlpame batman os toca chicos os lo he dejado en su punto bueno señor árbitro que le ha parecido este asalto que? que hable mas alto? jaja jaja perdonado jaja 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 j ¡Suéltame! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! A mí ya me aburren. Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? ¡Eso parece que duele! ¡Más helicópteros! ¡Qué emocionante! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué han alido? ¡Cuidado! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Voy a daros algo para las noticias de la mañana, goza! ¡Esto no me detendrá! ¡Cuando salga de aquí, voy a arrancar la maldita cabeza! ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡Vas a perder en todo el mundo, lo vea! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Adentro, chicos! ¡Zuradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No te dejes que te perdas! ¡No te dejes que te perdas! ¡Atrévete! ¡Te voy a descuarticar para que lo vea como goza! ¡Enseguida vuelvo! ¡Baja! ¡Os toca, chicos! ¡Hacedle un traje nuevo de mi parte! ¡No te dejes que te perdas! 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 ¡Creo que ese asalto ha sido para... ¿Uno? ¿Cierto? ¡No te dejes que te perdas! ¡Dios! ¿Quieres un poco de esto? ¡Cuidado con la cabeza! Voy a hacer picadillo los huesos. Voy a hacer picadillo los huesos. Voy a hacer picadillo los huesos. ¡Dios! ¡Nos vas a sacrar, muerto! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me lances, Batman! ¡Tú no puedes ser yo! ¡Y de hecho, yo voy a ganarte! ¡Preparado para el siguiente asalto! ¡Siempre! ¡¿Qué?! ¡Nunca te dejaré ganar! ¡Jamás! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.